Muy buenas familia, ¿qué pasa? Hoy os traigo una táctica, me habéis pedido un par de ellas y os voy a traer una que es una mezcla brutal, muy divertida y parece futchampion para quedar en buena posición ya que los top de la bundelliga son muy buenos. Os tengo que comentar un par de cosillas, lo primero de todo es que creo que no merecía la pena hacer vídeos pero me hice una mejora de icono y me tocó Varesi y ese Varesi la verdad que fue tan fiasco que digo esto es una mierda de contenido para subirlo, ¿vale? Un icono hecho con media, hecho con jugadores vía SBC y me salió un Varesi entonces lo mandé a tomar viento Cristiano Ronaldo, estuve a punto de hacérmelo pero luego vi el precio que subió en el mercado y no merece la pena. Además os voy a contar una cosa, en el tema de los SBC, Mbappé por ejemplo del mes era muy bueno, a las 3 semanas lo nerfearon y el IF es mucho mejor, entonces el IF de este Cristiano está mucho más barato y prácticamente merece mucho más la pena a no ser que no tengas muchos jugadores para vender y tengan muchos intransferibles, es el único caso que merece la pena. Este Kulusevski es bastante usable y este de Leali está más chetado de lo que parece, ¿vale? O sea este jugador está más chetado de lo que parece, yo no sé si hacérmelo porque ya tengo un montón de centrocampista pero si quieren jugar para en plan competir bien y todo el rollo es muy muy bueno. Vamos a abrir los sobrecitos, marquesina, 3 o 4 desafíos más, algunos relámpagos, sobre todo para conseguir la carta de los swap, estos que han sacado para la ficha que ya hablamos de los 25 y vamos a ver si tenemos suerte, nos toca algún top, podemos venderlo, la mayoría son transferibles y os digo la táctica. Quería comentaros eso al principio, pues lo mismo, digo es que Varesi no merece la pena realmente y luego por ejemplo el tema de las mejoras, me hice también un montón de mejoras pero es que no tocó nada, digo para qué voy a subir un vídeo en el que no toca nada de las mejoras, la verdad que me pareció una pérdida de tiempo y la nerfearon, los dos primeros días daban prácticamente regalado el tema de las mejoras de los top y después no daban nada, la nerfearon, digo esto es una mierda y no voy a subirlo para que la gente digo no lo voy a subir para que la gente realmente no le entrega nada de hacerse las mejoras porque es que están súper nerfeadas, no tocaba nada, a no ser que tuviera la cuenta chetada, no te tocaba nada de momento estoy notando también, sobre todo está viendo toda la tarde streamer haciendo directo y con el tema de los jugadores y tal, los top de la bundelliga no salen tanto como los de la premier tampoco a ver si tenemos suerte y nos toca que alguno, ese Haaland tiene que ir de loco es brutal eh, es brutal tío, pluses que en serio es brutal eh, el tema de la nerfeada es increíble, yo creo que ahora más que hacer desafío y todo el rollo lo que más merece la pena es el... ¡Ojo! ¿Quién? ¿Quién es? ¡No! ¡Banana! ¿No tío? y encima este sobre es intransferible está el intransferible es que este... es totalmente inútil, vaya, este es para... para SBC totalmente inútil tío de la liga inglesa 3, ah, me hice Kim Fequa también, que os dije, me lo hice a la Kim Fequa, es muy bueno, muy divertido de utilizar y a ver si tenemos suerte y nos toca algún jugador de la bundelliga, pero ya os digo, están un poquito bastante nerfeado el tema de los sobres tío hemos tenido un caminante con un top, pero no era de la bundelliga, ese Haaland tiene que ir de loco de hecho ha subido de precios, de los pocos que ha subido de precios no tiene sentido tío yo creo que, ¿sabes lo que pasa realmente? que como salió el fútbol, el pro, el pez, lo llámoslo como quiera es como que para contentar a la gente y que la gente no se fuera allí y que allí salen mucho más jugadores y no están tan manipulados el tema de estadística de cara a lo que te toca que allí realmente habré cosas y te tocan muchísimas cosas pues la Premier se vinieron arriba y subieron el porcentaje para que la gente no se fuera al otro juego, es como, bueno, pues aquí también me está saliendo llevo todos los años jugando a FIFA, me quedo aquí, es un poquillo raro tío, no sé porque lo normal es esto, ¿vale? lo normal es esto ya te digo, a mí me ha salido 5, 6, 7, top de la Premier y me ha salido Rubén Díaz, Bruno, un montón y ahora aquí, pues como estáis viendo, y después también nerfearon la... es que es esto, es esto después nerfearon también lo de las estadísticas, lo que he comentado antes, los players PIP, en el icono me salió Baresi en plan, a lo de siempre FIFA volvía a ser FIFA esto ya se es más normal y YouTube, ¿eh? hostia, qué guapa, ¿no? está guapa la pelota esta pues bueno, vamos con la táctica quería probar, digo, bueno, si tenemos suerte ya que no subí el tema de los players PIP, porque me hice más ya que no subí tampoco lo otro, ya que no subí el el icono que me tocó Baresi que por cierto, mi equipo es este ahora mismo un poquito así Baresi el juego haya 24 partidas con él, no es tan malo como parece me parece que eran bastante más malos, la verdad que una decepción es de los peores que te puede tocar pero no es malo, y el equipo, bueno, me tocó algo así, en plan divertido, ¿vale? esto es súper divertido y con la formación que os voy a decir es muchísimo más divertido todavía seguimos jugando con la 5-3-2 en defensiva la 4-2-2-2 para empezar los partidos esto ya es como expliqué en el último vídeo de táctica y la 3-5-2 cuando te quieres divertir cuando el rival un poquito pesado y pierde tiempo, toca mucho atrás y tal esta táctica es muy divertida me habéis pedido la 4-2-3-1 y la 4-3-1-2 y esta es una mezcla perfecta la vamos a atacar como la 4-2-3-1 y vamos a defender como la 4-3-1-2 o sea, es brutal esta táctica ¿por qué? porque es muy divertida a la hora de tener los tres centrales vamos a tener un despliegue de un libero que en este caso yo tengo a Valencia en el que este jugador va a cubrir los huecos y los extremos para defender vamos a defender con 5 pero uno de los dos laterales se va a posicionar en el mediocampo poniéndose entre el centrocampista y el defensa y el otro lateral dependiendo por donde nos estén atacando va a bajar entonces vamos a defender con una línea de 4 y una ayuda de otro y para atacar vamos a atacar con 6 jugadores es muy muy buena y muy divertida estilo defensivo equilibrado anchura 50 profundidad 60 plan de juego equilibrado y creación de oportunidades pase dirigido esto es para tirar los desmarques por la zona donde estemos atacando para que el equipo no se vuelva muy loco anchura 50 futbolista en el área 5 y esto no se me ha cambiado pero córner 3 falta 3 futbolista en el área 5 ¿por qué? porque queremos que se queden los dos delanteros y algún jugador del centro del campo que suba al área pero que para atacar el rival si nos pilla una contra no esté todo el equipo arriba metido en su campo ¿qué pasa? que le va a ser más difícil marcarnos gol y va a tener que buscar huecos no va a estar con el pasillo de decir tengo todos mis jugadores en su campo y está metido en su área y al defender no le va a ser tan fácil a él y no va a ser mucho más fácil a nosotros si le metemos más realmente como una táctica muy ofensiva la 3-5-2 ya de por sí es un poquito con esto va de sobra vaya jugadores pues ya a esta altura de juego rápido potente lo mejor que te puedas permitir ahora con la Bundesliga si tenéis suerte y os tocan algo bueno pues también me dice el SBC de casilla no para una creo que voy a poner a Allison casilla no para una tío le he puesto varias química tampoco me para nada centrales fuertes yo aquí voy a poner a Varesi aquí y Alexander lo voy a poner aquí libero mejor centrocampista yo tengo jugones que esto me preguntáis también no tiene ningún centrocampista puro defensivo realmente podría poner aquí a Bruno en banda con Roberto Carlos defensivo pero es que ya me sirve muy bien porque yo defenderse defender bien y atacar me gusta jugar vistoso y jugar para divertirme vale no me gusta hacer el Rata girar dar vueltas pase no me gusta explotar los fallos del juego entonces si tengo ahí por ejemplo un Vieira como mucho más tosco y te aporta poco en ataque pero en defensa si te aporta mucho no me hace falta y con esta gente hago el apaño no es porque por otra cosa vale que he visto la gente que me la pregunta en los comentarios porteros ala por la centro y guardameta libero esto es porque casilla es realmente malo incluso así no sale nunca pero bueno aquí me funciona mejor que en equilibrado los centrales los tres nada el centrocampista defensivo derecho corta línea de pase quedarse atrás al atacar marcaje en el centro y el izquierdo marcaje individual el resto por defecto el media punta quedarse arriba y entrar en el remate y los delanteros desmarcarse el derecho y quedarse arriba y el izquierdo quedarse en el centro desmarcarse y quedarse arriba el más killer este y el más con estas instrucciones y el más rápido esta que quiera jugar al revés que quieres tener tu delantero más rápido en la izquierda porque es zurdo pues le cambia lo de Mbappé se lo pone el izquierdo y el izquierdo a la derecha ¿vale? los extremos laterales volantes llámalo como quiera quedarse en banda ¿por qué? porque lo que vamos a querer es que el equipo esté abierto gracias a ellos y no se nos metan en el centro que vamos a tener la oportunidad de abrir a banda la oportunidad de abrir espacios balones a la espalda y cuando os queramos hacer balones de desmarque nosotros mismos damos 2-3 veces el 1 y nos van a tirar el desmarque ¿vale? o sea yo directamente ya estoy empezando los partidos con esta formación pero te recomiendo que empieces con la 4-2-2-2 y esta la vayas probando los partidos para ir haciéndote a la idea de cómo funciona así que nada como siempre un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao